Este domingo en Cine 9, Mi futuro parece nefasto. Un joven absorbe experiencias que podrían convertirse Ya no hay niñez. ¡Ya cállate! En memorias impactantes. Al ser hijo de un padre alcohólico y una madre inestable. Soy infeliz. Es entregado al terapeuta de su madre. Tu madre está en estado de crisis. Y su extraña familia. Annette Bening, Joseph Cross y Brian Cox protagonizan Recortes de mi vida. Domingo 30 de octubre a las 12 del mediodía en Cine 9 de Color Visión.